Tenemos nuevo cover de Gabriel Enrique, me habéis estado dejando en comentarios Es que no vas a reaccionar al nuevo cover de Gabriel Enrique, que sí I don't wanna miss a thing de Aerosmith, un pedazo de temazo Que también hay que decirlo, de cover que se va a sacar Gabriel Enrique Yo voy a reaccionar, ya sabéis que iré parando un poquito por el tema del copyright No excesivamente mucho, ser un cover y tal, pero bueno chicos, yo sé que me lo perdonáis Así que nada, vamos allá En 3, 2, 1, ya El instrumental de cover de karaoke Está alto esto, se escucha muy flojito Antes de que empiece él a cantar, esta canción no es una canción excesivamente pop, es más rock Y es muy desgarrada, a ver cómo la hace Gabriel Enrique I could stay awake just to hear you breathing Watch your smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment Forever Ay Dios, los coros le hago todo que bien suena como siempre Gabriel Enrique Me han encantado los coros que sé que son de él, que me lo quité sin comentarios Y ese preestribillo que bueno, es que mira escucharlos, que bueno le noto que tiene que trabajar un pelín más en el tema de inglés Yo también, porque yo soy igual Pero qué buena esa entrada Es este video, nenas Quiero y espero Porque es que si no, no se dará el Enrique Agudos, agudos, agudos Ay Dios, cómo ha sido eso Cómo ha sido eso Qué bueno, qué bueno Ahí está Quiero deciros una cosa Que acabo de caer Él ha salido de su zona de confort de divas Y eso también hay que reconocérselo Que está probando varios estilos En el sentido de que, vale, sí Es una canción, es un tempo tipo tal Pero no es una canción de divas Y aún así Se la está llevando a su terreno Porque eso es O sea, él está haciendo su propio estilo A pesar de que Lo que vendría a ser la melodía O la canción O la bass instrumental No es el estilo que suele llevarse él Pero chapo en ese sentido ¡No! Then I kiss in your eyes And thank God we went together And I just want to stay with you In this moment forever Que bueno, que bueno lo que está haciendo otra vez Esa subida, bajada, subida, bajada Por la miniatura yo creo que se viene un pedazo de puente Es que me estoy pensándolo, estoy pensándolo y ya pelo como jarpeas Venga Dios, eso que ha sido ¿Veis? Es que se lo lleva a su terreno Es que es muy bueno lo que hace vocalmente Yo no sabría hacer eso Es que es muy bueno, tío Venga, vamos I'll just stay in need this moment Or you're the rest of time Yeah, yeah, yeah I don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want me to say Pero que ha sido eso Dios, que garganta, hola, ese Que ha sostenido Con lo difícil que es cuando lleva toda la canción Arriba, abajo, arriba, abajo Y sostener esa nota Y que no se te vaya el aire Que buena técnica tienes que tener para ello Sobre todo cuerda, cuerda Que bueno, que bueno Es que eso no sé decir que bueno, que bueno Porque es que es muy bueno Cause I miss you, baby And I don't want to miss fame Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss fame Cause even when I drink my food You drink drinks, but I never do Oh, oh, oh And I don't want to miss fame Don't wanna close my eyes Don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't want to miss fame Espérate que ahora Ahora vienen O sea, se vienen unas piruetas Eso que ha hecho Shibu de Diva Es muy Gabriel Enrique También te digo Y a la canción encima En su estilo le ha quedado bien Amén Pero también And I don't want to miss fame But I never do Oh, oh, oh Wow And I don't want to miss fame And I don't want to miss fame Oh, oh, oh! Madre mía Os voy a poner el, es que tío, el puete es muy bueno Necesito escucharlo otra vez Aquí Aquí I just wanna be with you I'm here with you Just like this I just wanna hold you close I feel your heart so close your mind I just stay in heat this moment For all the rest of time CRL, amo Yeah, yeah, yeah I don't want to fall asleep Cause I miss you, babe And I don't want to miss fate Cause I miss you, babe And I don't want to miss fate Don't want to close my eyes Don't want to fall asleep Cause I miss you, babe And I don't want to miss fate Cause even when I dream my world Sweet dreams, but I never do I love you, babe Don't want to close my eyes Don't want to fall asleep Cause I miss you, babe And I don't want to miss fate And I don't want to miss fate This sweet dreams, but I never do And I don't want to miss fate And I don't want to miss fate Te mazo, te mazo, pedazo, pedazo, pedazo de cover Estoy, hombre, no sé, canso de hacer covers Tremendamente brutales Es que cómo puede tener esa garganta Esa técnica, ese timbre Es que... Buah, 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 buah ¿Qué más os puedo decir de Gabriel Enrique? Que no sepáis ¿Qué más os puedo decir? Porque cada cover que sube Es tremendo Tiene una calidad vocal brutal Es que... Quiero música de Gabriel Enrique Por favor ¿Necesito un baladón? Que alguien le escriba un baladón O lo que sea Y que lo saque Polfi, polfi, polfi Y si no, pues nada Que siga sacando covers Que yo voy a reaccionar A todo lo que saca Ay, qué gusto me he quedado hoy ¿Y vosotros qué os ha parecido El cover de Gabriel Enrique De I don't want to miss a thing De Aerosmith Como siempre me lo dejáis Aquí abajito En comentarios Os dejo en mis redes sociales Para que me sigáis también por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo ¡Mua!